Música 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 Mala noticia No hay debutante para Gabriel Héctor no me quise arriesgada porque ellos tienen mas experiencia que yo Sigue entrenando igual ehh Esto es Como la policia Son policia a las 24 horas del día Así que No, no, siguen entrenando igual ¿Te lo abrí de cuenta? Enojarse no sirve de nada No es porque estaba preparado para pelear y no pudo pelear y descansa todo el mes porque si no todo lo que hizo, todo el trabajo que hizo se va a la basura y así que no, hay que mantenerlo hay que mantenerlo Así que Sigue entrenando igual Tienes que seguir entrenando y hacer lo mejor posible cuando llegue la hora Sin apuro entonces Sin apuro Música 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 La clave está en que El chico se adapte primero al trabajo que uno está haciendo Las pruebas son De uno a seis días Buscar si el chico asimila lo que uno le va enseñando Hay chicos que asimilan rápido y otros no Pero dentro de la semana ya se va por lo menos reconociendo a quien puede caminar bien y quien no Buscamos alturas alcance de brazos un fogote corto como dicen algunos lo antiguo Carretilla cuadrada y bueno que tengan muchas ganas de trabajar porque es muy duro lo que hacemos y si no resisten en una semana empiezan a abandonar Música Bueno mi nombre es Alejandro Sergio Valverde resido en el General Roca del año 81 venido de Buenos Aires mucha esperanza de algún día poder tener algún campeón argentino Música 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Antes de entrar adentro del cuadro de una persona atleta, se trabajó con mucha tranquilidad y con mucho esmero, al igual que todos los chicos que iban ingresando cuando estábamos hace años atrás en el polideportivo Jimena López. Y bueno, el tiempo y el trabajo que fuimos haciendo con Díaz fue llevando para que Díaz fuera mejorando y que bueno, que un día lo charlamos, lo soltamos y dijimos él que quería boxear y yo que lo quería hacer boxear, así que se dio la oportunidad, subió arriba de un ring, dio una buena presentación y continuó boxeando, entrenando, hasta que con el tiempo un día le dije si le gustaría debutar como profesional. porque no solamente la carrera de ser un profesional y poder ser campeón o algo sirve, sino que también sirve ser profesional para el día de mañana, hacer una formación propia de la persona a través de un trabajo, un trabajo como el que hago yo hoy y como que él, gracias a Dios, está haciendo también. es el enseñar y transmitir lo que aprendieron a otras personas que también están interesadas de la misma forma que estuvo en su momento él. Si bien el trabajo una vez estando arriba del ring lo hacen solo, no nos olvidemos que la otra mitad está en la esquina y es el que dirige todo lo que el boxeador hace arriba. El boxeador debe prestar mucha atención y hacer mucho caso al rincón, porque es media pelea que se gana si se hace caso al rincón. No todas las veces sucede, no todos los boxeadores que hacen caso al rincón o no todos los boxeadores te miran cuando vos estás haciendo alguna de más para que ese boxeador lo haga. Los boxeadores se van adecuando al técnico a medida que va trabajando en forma conjunta. Y eso es bueno, porque se notan las diferencias cuando los boxeadores suben arriba de un rincón. Porque ya están preparados, saben cada uno lo que van a hacer con solo el hecho de mirar y mirar al rincón y ver al técnico cuando nos mira. Una buena y se refiere a Díaz, Miguel Heredia y Héctor Díaz, Villa Regina, una noche cuando todavía Díaz era nuevo y no sabía con quién iba a pelear, Díaz tenía 4 peleas, 3 peleas y peleaba con Heredia con Miguel, que Miguel venía con 100 y pico de pelea, un tipo que llevaba 30 y pico de kilos de más. Y bueno, lo lindo de todo esto fue que a él le sirvió muchísimo. La gente quedó, a pesar de haber sido derrotado por puntos, la gente quedó muy conforme con él también, y lo sacó de las casillas a Miguel Heredia, a través de lo que le decía, no se dejaba pegar. Y bueno, yo le decía, pegale, metele la mano derecha en punta. Y él me decía, si le pego y rebota la mano, ¿cómo hago para pegarla? Y bueno, todas esas cosas fueron una historia tan linda de contar que yo, o sea, cuando bajó todo el ring y salimos caminando, íbamos caminando para la terminal, que quedaba 5 cuadras, yo le decía, ¿sabés con quién peleaste? No, no sé, con un gordo grandote. No, vos peleaste con Miguel Heredia, que Miguel tiene 100 y pico de peleas, y la verdad que yo pensé que podías haber aguantado un round y aguantaste todos los rounds, peleaste de fondo, y para mí era esa situación más grande. Y entonces él me dijo, en una realidad, ahora que vengan todos bajando porque los voy a pelear a todos, no le tengo más miedo a nadie entonces. Uno tiene enemigos. Ser humano que camina en la calle y camina en la vida tiene enemigos, pero también tiene amigos. Y es muy importante siempre tener más amigos que enemigos. Porque eso es lo único que uno se puede llevar el día de mañana, la satisfacción de haber estado rodeado de gente que lo querían más o menos, pero lo querían, ¿sí? Y que los que no lo querían, bueno, lo lamento por ellos. Pero uno arrastra tantos años de enseñanza, de lucha y de equivocaciones, ¿sí? De errores, porque he cometido muchos errores. Pero bueno, lo importante de todo esto es que uno se vaya mejorando y que a su vez pueda ir transmitiendo las mejoras que uno va creando para que quienes lo sigan de atrás el día de mañana, no traten de equivocarse tanto como uno se ha equivocado en la vida, ¿no? Me encanta la vida, ¿no? No, no. 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 No, no. Entrabezme. No. 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 Gracias por ver el video